Oye, ¿cómo estuvo ese rollo de que entraste de chef, güey? No, 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 cuéntanos tú, el chef. Tú sí cocinas de verdad, compadre. Yo cocino, pero lo que a mí me gusta... Yo tuve que entrar a los de los chefs por hambre, compadre, para tener un sueldito ahí para poder pagar las escuelas de los chamacos, compadre. Pero bueno, me divertí mucho. Sí salen caros, ¿verdad? Los hijos, compadre. ¿Se va a meter usted un hijo un día, compadre? No creo, compadre. ¿Ahí si no? Y vaya que la doctora se dedica a eso, ¿verdad? Pero no. ¿Qué doctora, compadre? Cuéntenos. Cállese los cinco, compadre. Yo nunca hablo de esas cosas, pero le mandamos un saludo. ¿Se pone usted ahí de pechito, compadre? A ver, te digo, ¿un hijo te gustaría tener la experiencia? No. Ni la experiencia, ni la responsabilidad, güey. No, no. ¿Por qué, compadre? Compadre, me divierto mucho en mi vida y soy muy práctico. ¿Alguna vez lo dijiste? Sí, dices, y si mi hijo no me cae bien, y si no me llevo bien con él, ¿pa' qué arriesgarnos? Yo lo dije, ¿pa' qué te arriesgas? ¿Pa' qué te arriesgas? Entonces, creo que no todos estamos hechos para ser papás. ¿La paternidad correcto? Pero creo que también la sociedad te orilla a eso, güey. No. No, sí, claro. ¿A que tengas hijos? A ver, ves a un güey de mi edad, 49 años. 48, 49. ¿Ya guardo el tesino? Sí, por favor. ¿Por qué no se ha casado? Esa es la primera. ¿Por qué me tengo que casar, güey? Y otra, ¿por qué no te arriesgas? ¿Por qué tengo que tener hijos, güey? Pero también, ¿te casas? ¿Qué? Se casas, se casas. Ah, ya se casó. ¿Y pa' cuándo los hijos? Y luego tienes el primero, ¿y pa' cuándo el otro? Exacto. Carón. No, al demonio. Pero eso es una presión social. Entonces, a mí la presión social es, todo el tiempo me leo para fuera, madre. Claro. Y creo que no todos estamos hechos para eso. Se puede escuchar muy egoísta, pero me gusta mucho mi vida como para tener que... ¿Pero por qué egoísta si es tu vida? Siendo responsable de otras vidas que no me envía, güey. O sea, si son mías, pero un pedacito. Sí, pero no es egoísmo, ¿eh? Es tu vida. Y puedes hablar de tu vida como si te pega la gana. La única persona que tiene la autoridad absoluta de su vida, eres tú. Sí, pero estás bajo un escrutinio. En este momento, a través de las redes, la gente se mete en todo, güey. Y lo vas a empezar a vivir muy fuerte. Eso es nuevo, eso es nuevo. Nunca lo he vivido. Lo vas a vivir muy fuerte. Porque van a decir, eche ridículo, ese güey no debería hacer eso. Y se regresa a la novela. Chabelo, güey. ¡Eh! ¡Eh! No, o sea... Chabelo, güey. ¡Eh! Deja tú eso, la risa es la que chinga, güey. La risa es la que chinga. Aquí vas a ver, ¿qué? Sí, lo que cae es la risa, santo. Chabelo. O que digan, mi Carlitos, despejé. También, ¿eh? También, güey. Siempre me confunden con Carlos despejé, compadre. ¿Por qué, compadre? La primera vez nos pasó allá por el 2003. ¿Por qué pasó eso, compadre? Estábamos en Miami, estábamos en Pista Rústica. ¿Te acuerdas, güey? ¡Sí, claro! Estábamos en Miami, estábamos en Washington, en la calle Washington, en Pista Rústica, que nos gustaba mucho. Riquísima. Y de repente, el que estaba haciendo las pizzas, voltea y dice, ¡mi Carlitos! Toda la vida me he confundido con Carlitos despejé. Y así fue. Te habrá que invitarlo, ¿no? Claro, güey. Hace algún compartido y prueba de ADN y todo el peo. Deja todo eso. Tiene una gran carrera, güey. Tiene años. Claro, despejé, es clásico. Ya es parte como de él. Clásico, clásico, clásico. Despejé, sí. Te digo una cosa, compadre. Te felicito por lo de los hijos, porque yo creo que el mundo también hoy en día como está, con tanta... Entre los... La cuestión... Económica. No creo que sea un gran momento para invitar a un hijo, un ser amado... Y que después todavía, a los 14, 15 años, en la edad rebelde, te digan, yo no te pedí venir. ¡Utad! ¡Además, además! Exactamente. Ya que te la rifaste, te ha costado sangre, sudor, lágrimas, te has quedado sin cenar para que te digan, yo no te pedí venir hasta 45. Saludos a mi padre. No es mi caso, ¿eh? No, no, no es mi caso. No, pero saludos. Saludos a quien le corresponde. En algún momento pasará. Porque es parte también de la vida. Tú nunca reclamaste, güey. Sí. Claro, güey. El clásico, yo no te pedí venir. Claro, güey. Es clásico, es clásico. Y no importa la generación Z, millennial, centenial. De cristal, la misma, la misma. Todos pasamos por ese punto, güey. Es la parte de la rebeldía. Pero por eso te felicito, porque a mí me parece que esa misma conciencia que tú tienes, la deberíamos de tener todos. Y para tener un hijo, me parece que tienes que pensar mucho de verdad. Puedo tenerlo, económicamente puedo sostenerlo, le voy a dar lo que necesita. Una buena calidad de vida. Una buena calidad de vida. Tengo el tiempo para dárselo. Tengo la energía. Tengo la energía, tengo la edad. Es mucho lo que hay que pensar antes de tener un hijo. Entonces, me encanta cómo piensas. Y me encantaría que los chavos ahora pensaran así también. Que creo que sí, ¿eh? Ahora lo piensas más. Hay un reel que tengo en mis redes con Marco Polo. Marco Polo es un comediante que es el que hace... Sí, lo conozco, lo conozco. Fue el que descubrió este gran aventurero que recorrió el mundo. No, mames. No, Marco Polo es el que hace la invitación del gobernador. Me cae muy bien ese, güey. Lo felicité una vez, me cae súper bien el Marco Polo, está vaciado. Es tipazo y es muy talentoso. Y tengo un reel que le dije que si quería tener hijos. Y dijo, quiero tanto a mis hijos que no los voy a tener. Ah, pero qué buena respuesta. Claro, güey. Y hubo muchas críticas también ahí en las redes. Pero es una muy buena respuesta. Me parece muy buena. Y es una paternidad responsable, güey. Y con mucho sentido de humor y muy ingenioso la respuesta. Entonces, si no tienes las ganas, si no tienes el tiempo, si no tienes la capacidad... Es mucho. Ya no es en automático como antes. ¿Te casas y qué hago luego en automático a los hijos? No, señor. Cásate, disfruta la vida y vean, analicen juntos si pueden tener hijos. Claro. Si es viable, si van a tener unos peques a disfrutar. Les van a dar calidad de vida. Ahora, también ahí, con esta parte del realizarse profesionalmente, se ha postergado mucho. Claro, que ahora la mujer también, lo que hablábamos hace rato... Se posterga mucho la maternidad. Claro. Y entonces también a la hora de que llegan 35, 38, 40, y dices, ahora sí quiero. Y dices, ahora a ver si podemos, ¿verdad? Ahora sí podemos. Compadre, perdón que te interrumpa. Una pregunta personal. Te caliento el bollo, compadre. No todavía, compadre. Ok, tú me dices. Aguante, aguante tantito. Ahí está atrasito y ahí está el lorrito, ¿eh? No, lo que sí es que hay algo de tomar. ¿Qué te sirvo? Lo que sea, pero... No, pide lo que quieras. ¿Hay refresco? De las tuyas de dieta. Ah, no, esas no. Entonces... No, no, espérame, no, no. Nada más tenemos de esta. Tenemos... Hay coca. No, pues se puede decir marcas. Tenemos otro refresquito que no sea una coca normal. Si no, si no... ¿Coca normal? ¿Coca normal? Sí, sí se puede. ¿Nos regalan una coquita normal? Dos, ¿no? Sí se puede. Se puede todo, compadre. ¿Qué es esto? Carajillos, por si no nos salía el otro. ¡Ja, ja, 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 ja! Llevo el papo del desnude.